¿Ustedes me ayudan a hacer niveles cuarenta y tres? Sí, con gusto. Por favor. Con gusto, güey. Gracias. Espérame, espérame, espérame. ¿Pautaro cuánto yo tení? Diez. ¿Tiene diez? ¿Cuándo yo tení? De diez. ¿Y a dónde erí? De Uruguay, parece. País. ¿Uruguay? Sí, de Uruguay. Argentina, pero de Uruguay. Ya. ¿Qué es Uruguayo? Eso es Uruguayo. Eso es Uruguayo. Oigan, ¿y si todos nos ponemos el plátano? Vamos a poner el plátano. Es que yo no lo tengo. Este. Este. No lo tengo. ¿Qué es quien tení? Vamos, el quimioto. Que es buena. Vamos, el quimioto. Esa sí la tengo. Pongamos el... Vamos con esta. Sí, vamos todos con esta. Yo también la tengo. Espérame. Ay, que cuesta ponerle esta skin. Esta. Ok, ahí yo la pongo. Y sin mochila. Ya me pongo mochila. Y espérame. Yo tengo que grabar un quimioto. Pongámonos la misma mochila, po. Pongámonos. Hola. 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 Te pasas, chico. Te pasas. ¿Qué lo hizo? Yo. ¿Cómo? Acuérdate. Ah, de veras que voy yo así. Te pasas, Nico. Te pasas. Mira, espérate. Te pasas, Nico. Te pasas. Dilo, Lilo. Te pasas, Nico. Te pasas. Oye. Dilo, Lilo. Te pasas, Nico. Te pasas. Oye. A mí también se dio a Melvira. Oye. ¿Por qué? ¿Qué? Eh, por. Graba un video, por. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú también, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú también, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú también, Nico? Dilo, Lilo. ¿Cómo vas llegando? Te pasas, Nico? ¿Qué pasa? Pero sigue como un niño. Te pañas, Nico. Te pasa. Te vas a hacer caleta, loca. Te vas a hacer caleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vas a hacer caleta, Nico. Te pasa, Nico. Te pasa. Te pasa, Nico. Nico, te pasas, dejate, Dios no, Dios no, Dios no, te dejate, Dios no, Dios no, Dios no, a patas, a patas, Nico, dejate, Dios no, a patas, Nico, dejate, Dios no, a patas, a patas, a pura, pata, pata, patas. ¡Lautero! Ese fue. ¿Por qué? No sé, iba a hacer algo, dijo. Te pasas, Nico. Oye, protégeme, voy a darle comida a mi perro. Te pasas, Nico. No. Nico, Nico, te pasas. Qué pendejo. No. Gracias por ver el video 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 No